¿Fentanilo puro? Es tan peligroso como el fuego. Es el horror más espantoso, terrible que se pueda imaginar. Se siente como si lentamente perdieses tu fuerza vital. Entonces ves un túnel que se estrecha cada vez más. Alrededor del túnel solo hay oscuridad. Se estrecha cada vez más y se cierra. Y entonces estás muerto. ¿Crees estarlo? No, uno está muerto. Sin latidos. Muerto. Vancouver. Una ciudad conocida por su belleza natural. Así la describe la oficina de turismo local. Sin embargo, más allá del paisaje montañoso, Vancouver tiene un trágico lado oscuro. Si bien Vancouver está considerada una de las tres ciudades con mayor calidad de vida en el mundo, un pequeño distrito de la ciudad llamado Downtown Eastside sufre un enorme problema de drogas. Ya han muerto miles de personas. En nueve de cada diez autopsias se encontró una peligrosa nueva droga ilegal. La painkiller fentanyl is now the number one killer drug in the U.S. You can die just by touching it. Fentanyl. 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 A fatal dose of fentanyl. 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 Y si no sabes lo que es fentanyl, es básicamente la nueva heroína, pero mucho, mucho más fuerte. Un documental que trata sobre el uso de opioides y esas chorradas. Enseguida iré a verte. Espera ahí abajo. Tengo que hablar contigo. Dame un minuto. Es solo un amigo del vecindario. ¿Un amigo? Un buen amigo. Un traficante. Da igual. No me preguntes si no te mentiré. Aquí en Downtown Eastside la adicción no es nada nuevo. A través de los puertos de Vancouver ha estado llegando heroína a esta zona venida a menos desde la década de 1970. Sin embargo, la dinámica del mercado ha hecho que la heroína desapareciese casi por completo. El fentanyl es más fuerte, más económico y más fácil de importar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ver lo que realmente ocurre aquí? Claro. Vamos. Sígueme. Esta es la East Hastings Strait. Aquí es donde comienza básicamente el gueto. Esta es la meca de la adicción a las drogas. Desde que tengo memoria, este ha sido un punto de venta de drogas muy activo. Quizás por eso vine aquí. Sí, probablemente sea así. El fentanilo aún no ha llegado al tráfico ilegal de drogas fuera de América del Norte. ¿Crees que podría convertirse en un problema global? ¿Qué puede desencadenar? Muertos, un montón de muertos. Morirá mucha gente y eso no será bonito. Un reguero de pólvora, la gente lo probará, le encantará y nunca lo dejará. Estas calles estaban antes mucho más llenas, pero solo en esta cuadra murieron 1,500, 2,000 personas. Es un problema enorme. En los Estados Unidos, el año pasado murieron 72,000 personas por sobredosis. En Canadá, 8,000. Muchos mueren de forma innecesaria. No será diferente en los demás países del mundo occidental. Es inevitable. Esa cosa te matará. Si quisiera comprarlo, ¿qué tan sencillo sería? Sería bastante fácil. Llegar a la heroína es casi imposible, porque solo queda fentanilo, e incluso si hay heroína, contiene fentanilo. ¿Qué tan lejos estamos del vendedor más cercano? A pocos metros. ¿Hay uno o muchos? Muchos. Muchísimos. ¿Cómo te llamas? Silvester. ¿Qué haces en esta esquina? Vendo fentanilo, vivo en la calle y tengo que ganarme la vida de alguna manera. No quiero salir a robar negocios, ya he estado unos 10 años en la cárcel. ¿Cómo va el negocio? Muy bien, nunca tiene suficiente. ¿Cuánta gente te compra a diario? 150. ¿Cada día? Cada día. ¿Está organizado el comercio? ¿Hay una cadena de mando? Sí, diferentes bandillas, han dividido las calles. Yo tengo un turno de 12 horas. ¿Cómo conseguiste el trabajo? Supongo que no fue por un anuncio en el periódico. No, a través de amigos, sobre todo de la cárcel. ¿Qué le hizo el fentanilo a esta comunidad? La ha destruido. En los últimos tres años perdí a unas 40 personas cercanas. Esa gente nunca había tomado drogas en su vida. Ahora están muertos. ¿Por el fentanilo? Sí. ¿Puede haberlo conseguido alguno de ellos a través de ti? Es posible. ¿Te molesta? En cierto modo, pero lo habrían conseguido de todos modos. Pero no es una buena práctica comercial matar a tus clientes, ¿verdad? No, no creo que nadie quiera que alguien muera. Pero la cosa es que la heroína llegaba aquí como heroína terminada. El fentanilo lo elaboramos nosotros mismos. Vas a la red oscura, pides una onza de fentanilo de China. Eso cuesta 350 dólares. Por 50 dólares más, te lo entregan al día siguiente directamente en tu puerta. Con este fentanilo, por 400 dólares obtienes mil gramos. Sí. Por gramo obtienes entre 100 y 120. Haz cálculos. Entonces, hazlo ahora. ¡Joder! Una mina de oro. Sí. Es como el oro. 400 dólares se convierten en 100 mil. Pero si bien es lucrativo, el fentanilo ilegal callejero a menudo es cocinado por pandilleros aficionados en sus sótanos. Inventan la receta. El producto final es sintético. Los clientes nos cuentan que en la calle se vende la droga en todos los colores del arco iris. Ahora todos quieren el verde oscuro. Se acercan a ti y te lo piden. Si no lo tienes, van a otro lugar. ¿Por qué? Es especialmente puro. Pero eso es lo que los mata. Juegan a la ruleta rusa. ¿Y se arriesgan? Cuando escuchan que te dejan knockout, vienen a ti y te lo piden. Creen que son de los que pueden soportar la mitad o la cuarta parte. Si te mata, es que es bueno. ¿Es esta la lógica? Así es. Anoche vino una muchacha. Yo sabía que acababa de salir de desintoxicación. Estaba completamente limpia. Corrió hacia mí y me dijo, dame algo. Yo le dije, acabas de salir, ¿no? Sí, hace dos horas. Entonces, ¿por qué lo quieres? Solo tomaré un poco y entonces tendré algo para mañana. Le dije, no tomes todo. ¿Sabes cuánto resistes? No, no lo haré. A los diez minutos llegó la ambulancia. No sé si sobrevivió. Vinieron la ambulancia y la policía y me fui. ¿Cuánto cobras tú y qué obtiene la gente por ello? Diez dólares la pieza. ¿Puedo verlo? Sí. Una pieza de diez dólares. Verde oscuro. Sí, la gente muere por esto. ¿Es puro? 15% fentanilo, 3% de heroína. El resto es laxante para bebés. Azúcar. ¿Podría morir si tomo esto? Sí. Depende del sistema inmunológico, de si tienes costumbre. Nunca he tomado fentanilo. Entonces morirías. ¿Seguro? 100%. ¿Y si tomara la misma cantidad de heroína, moriría? No. ¿Seguro? Definitivamente no. ¿Me lo vendes? Si lo quieres. Si te doy dinero, ¿me lo vendes? Sí. Es tu vida. Tú tomas tus propias decisiones. Y yo tengo que comer. Así es como funciona. La forma en la que Sylvester habla de su trabajo diario se contradice. Es fácil juzgarlo. Pero la realidad es que en el Downtown Eastside, el fentanilo es parte de la normalidad. Para los indigentes que viven aquí en la miseria, es una de las pocas mercancías comerciables. Vancouver es una ciudad muy rica, rodeada de inmuebles caros. A diferencia de otras ciudades canadienses, Vancouver ha decidido desterrar la pobreza a un gueto. A medida que la ciudad se valoriza, se asina a esta gente. Antes eran 15 cuadras, ahora son solo 6 o 7. La mayoría se pasa el día buscando algún tipo de droga. Acabo de comprar esto a una cuadra de aquí. ¿Podría ser fentanilo? Podría ser. Lo hay en todas las formas y tamaños. ¿A dónde cree que va la ambulancia que está pasando? Probablemente sea una sobredosis. Sorprendentemente es la primera que escuchamos. En este pequeño vecindario hay todos los días muchas llamadas de emergencias por una sobredosis. A veces es sencillamente horrible. Ambulancias y camiones de bomberos, uno detrás de otro y la gente tirada en la calle. Parece una zona de guerra. People are being slaughtered down here at numbers that are just offensive, and nobody gives them slaughter. ¿Esta es la zona de guerra? ¿Estás aquí en medio y piensas que Afganistán es terrible? This is un unregulated substantiate. And we're the ones dying the capital of the opioid crisis. Esos fueron mis últimos 10 dólares por los que vendí una palanqueta y una amoladora angular. Tomé un café y algo de droga. Por lo general no comes nada y solo vives, respiras y trabajas para esto. ¿Cómo sabes lo que contiene? Supongo que es fentanilo. También lo tuve en polvo. Nunca sabes lo que te dan. Es siempre una sorpresa. ¿Ambos son fentanilo? Parece una droga diferente. Exacto, siempre es diferente. Todo esto es basura. Perdone mi expresión. Todo gira siempre alrededor de la comida, la ropa, una ducha, drogas. Es constante. ¿Vamos a la zona salvaje? ¿Por qué zona salvaje? Parece existir una idea de que aquí podría ser peligroso. La sociedad en general se siente intimidada o asustada. Es por eso que lo dije en broma, porque no es una zona salvaje en absoluto. Es solo un barrio de personas que sufren mucho dolor y tienen muchos traumas. ¿Qué tipo de dolores suelen tener? En una zona de tanta pobreza, hay personas con todo tipo de traumas. Desde abuso infantil hasta dolor por sus relaciones. La gente aquí ha pasado por mucho. ¿Crees que la adicción es una enfermedad? Definitivamente. El uso original de sustancias para automedicarse contra el dolor conduce a un sufrimiento de por vida. Me volví adicto a la heroína y al fentanilo porque la realidad era dolorosa. Los opioides, como la heroína y el fentanilo, pertenecen al mismo grupo farmacéutico que la morfina. Y, como la morfina, se crearon para aliviar el dolor. En esta comunidad, todos tienen una historia. El dolor, tanto físico como emocional, está siempre presente. ¿Está bien? Lo comprobaré inmediatamente. Estoy seguro de que respira. Hola, ¿cómo está? Estoy bien. Bien, estamos filmando la pared, pero no siento haber invadido su espacio, señora. Lo siento. Tuve una infancia terrible, así que lo probé. De niño me escapaba de las cosas, del terrible dolor y tomé narcóticos. En 1997 lo dejé para criar a mi hijo. Su madre se suicidó y yo era padre soltero. Le debía una vida a mi hijo. Tengo un hijo maravilloso que se está desarrollando extraordinariamente bien. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Entonces tuve un accidente que me hizo recaer. Iba en bicicleta y me golpearon por detrás. Tuve numerosas fracturas, ambas manos aplastadas, la espalda quebrada en cuatro puntos, el cráneo en cuatro puntos, mi cara, mi nariz, mis dientes y tuve una hemorragia cerebral. No fue un buen día en mi vida. Si te hubiese encontrado aquí hace 10 años, ¿qué hubiera sido diferente? No me hubieses encontrado. Pero si así fuera, ahora me disculparía. Era una persona completamente diferente. ¿Por qué te disculparías? Probablemente por algo que te habría hecho o robado. Me inyectaba drogas 30 o 40 veces al día. Sí, no era más que piel y huesos. ¿Cuánto te gastabas? Más de 600 dólares al día. El fentanilo se extiende a un ritmo aterrador en Norteamérica. La sobredosis de drogas se ha convertido en la principal causa de muerte en personas menores de 50 años. En estas calles no hay nadie que no haya perdido a un ser querido. Es aterrador que se haya convertido en algo cotidiano. ¿Has perdido algún amigo por el fentanilo? Perdí a mi hermano. Lo siento. Yo también. ¿De qué murió tu hermana? Por el fentanilo. Lo siento. Lo siento. El camión del fentanilo es una broma. Quizás lo peor del fentanilo sea el síndrome de Estocolmo que provoca en sus víctimas. Cuanto más arruina a esta pequeña comunidad, más gente busca consuelo en sus brazos. Ahora vamos al reparto de jeringas de la calle Washington. Allí trabaja gente del ambiente y entregan jeringas limpias. ¿Gente del ambiente significa que los trabajadores también son consumidores de drogas? Sí, exacto. Es importante que los que distribuyen las jeringas sean del ambiente. A través de la ventana de este edificio se les entregan jeringas limpias a los vecinos del barrio. Esto frena la propagación de virus transmitidos por la sangre, como la hepatitis y el VIH. Está abierto las 24 horas del día. Cada año se distribuyen un millón de jeringas. ¿Cuántas entregas en un turno normal? En una de estas cajas hay 500. Un día distribuí cuatro de estas cajas en un turno. ¿Dos mil jeringas? Fue un día muy movido. ¿Por qué es tan importante que la gente tenga acceso a agujas limpias? Usan cualquier cosa si lo necesitan. También usarían agujas sucias que encuentran por ahí. Así es como las personas contraen hepatitis C y sida. Compartirían las agujas o usarían agua del inodoro o agua de charcos. El agua entraría en su torrente sanguíneo. Eso no suena muy bien. ¿Puede imaginarse las enfermedades en esta calle donde la gente orina y vomita? Se la conoce como la calle de los meados. Huele a orina. Desde las habitaciones traseras, los trabajadores dirigen un equipo de emergencia móvil que trabaja por turnos en caso de sobredosis. Cuando estoy de turno, uso este chaleco. Llevo Narcan listo para usar. Tengo mi bicicleta, mi casco y siempre un poco de Narcan extra. En caso de sobredosis múltiple. Lo colgaré aquí. Trabajadores sociales como Jen recorren las calles brindando ayuda médica para salvar vidas. Su arma secreta es la analoxona, el antídoto para el fentanilo, conocido comúnmente por su marca, Narcan. El fentanilo es un opiáceo que paraliza el sistema respiratorio. Imagina que este es el fentanilo entrando en su sistema. El Narcan actúa como un muro. El fentanilo llega a él y no puede continuar. Cuanto más Narcan se aplique, más alto se vuelve ese muro. Entonces, ¿es tan sencillo revertir una sobredosis? Así es. Si es tan fácil, ¿por qué muere tanta gente de sobredosis? Porque la gente lo consume sola. Se avergüenzan de su consumo de drogas. Se les tilda de delincuentes, yonkis o adictos al crack. Así que se lo administran a sí mismos en esquinas oscuras, donde la gente los encuentra recién, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo se tiene? Tres minutos. Pero depende. Por lo general, los labios comienzan poniéndose azules. Cuando su rostro está morado, ya están al borde de la muerte. Si el rostro está negro, hay pocas posibilidades de recuperarlos. Cuando encuentra a alguien con una sobredosis y puede salvarle la vida, ¿cómo se siente? Es extremadamente traumático, y está claro por qué hacemos este trabajo. Yo, personalmente, traté 31 sobredosis en los últimos dos años. Un viernes tuvimos 103 casos. Una semana después, murieron aquí 12 personas. ¿En un día? En un día. ¿Cómo es trabajar en un lugar en el que salvas vidas todos los días? Sí, 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 sí. Significa mucho para mí porque perdí al padre de mi hijo, el amor de mi vida, por una sobredosis de heroína. Se siente bien salvar una vida en lugar de ser solo parte del problema. Es como ser parte de la solución. Vancouver ha invertido millones para combatir esta crisis. Si bien políticas de salud como esta han logrado algunos progresos, en ocasiones el fentanilo les ha planteado a los legisladores problemas sin solución. Es tan grave que la esperanza de vida media está descendiendo y se ha declarado una emergencia de salud pública. Esto ha provocado una profunda desconfianza hacia el gobierno. Intenten quedarse con la cámara de este lado de la calle. Si alguien dice que nos vayamos, nos vamos. La Columbia Británica tiene cuatro veces el tamaño de Gran Bretaña. De todos modos, el 7% de todas las llamadas de emergencia en esta provincia provienen de estos dos bloques de viviendas. Allá hay otro. Allá hay tres coches de policía. Son terribles. La gente de aquí ya está por el piso y la policía quiere hundirlos aún más. ¿Tiene sentido? Para mí no. Incluso si me estoy desangrando, no quiero su ayuda. ¿Preferirías desangrarte? No son mis amigos. Seguramente has notado que yo me entrometo y uso términos bastante groseros. Soy conocido por mis malas maneras, pero ellos lo hacen en su trabajo. Yo no. Aquí siempre hay policías en alguna parte. Allí hay tres autos. Creo que mucho de eso es un espectáculo para demostrar que están ahí, porque en realidad no les importamos para nada. La policía observa cómo te disparan y no los arrestas. Llevas un montón de droga contigo y no hacen nada porque quieren mantener todo esto lejos del centro, donde la gente gasta dinero. ¿Crees que nos hubiesen arrestado cuando me vendiste el fentanilo? No, te habrían dicho que te fueras. A mí me hubiesen puesto contra el muro, me hubiesen registrado, me hubiesen quitado la mercadería y me hubiesen dicho que me fuese y se lo dijera a mi jefe. La policía responde a tal hostilidad. Se debe a su toque pragmático. Pero lo que está claro es que ante sus ojos se consumen drogas abiertamente. ¿Viven en la calle? Sí, llevamos aquí más de un año. ¿Es difícil el invierno? La última noche fue muy dura. Llovió y las mantas se mojaron. Tuvimos que cambiarnos de lugar. Había extraños. Gente extraña que nos observaba. ¿Los observaban? Sí. Sí, gente rara que vino donde estábamos, se quedaron allí y nos miraban. Como el dedo de nuestro cama y nos miraban. Sí. Qué siniestro. Sí, muy siniestro. Muy siniestro, pero aquí esas cosas suceden todos los días. No sé lo que dice. ¿Dónde se conocieron? En una biblioteca. Fui tras ella. Me siguió. ¿Por qué? ¿Amor a primera vista? Sí, estábamos en la biblioteca y nos vimos. Y entonces salí y ella también salió y la vi caminando por la calle y pensé, no puedo dejarla ir. Así que corrí tras ella. La asusté. Se me acercó y me dijo, hey. Y yo solo, wow. Pero cinco minutos después nos besamos en la esquina. ¿En el momento? No, pero nos enredamos cinco minutos después. ¿Está bien? No. Es completamente normal. Lo llamamos el cabeceo o arrastrar los pies. Estábamos también así. Fumábamos heroína. Tuve una sobredosis y alguien me administró Narcan dos veces. ¿Te salvó la vida? Estaba casi muerto. Mis labios estaban azules. Estaba casi muerto. Dejé de consumir drogas. Por eso dicen que alcohol y hierba es todo lo que se necesita. Nos dijeron que era heroína, pero no es cierto. ¿Qué crees que era? Fentanilo. Ni siquiera teníamos tanto. Fumamos uno cada uno. Un dragón. Una calada. ¿Inhalaron un dragón? Lo fumamos en papel de aluminio. Y casi muero. En realidad, solo fue una calada. ¿Orinalarlo una vez? Sí. Me volví loca porque dijeron que era una sobredosis. ¿Y si hubiese muerto? Eso me habría destruido. No quiero ni pensarlo. ¿Cómo te sientes cuando piensas en ese día? Yo no volveré a hacerlo. Nunca volveré. Fue una completa estupidez. No vale la pena. Te quiero. Te quiero. Tomas la droga donde quiera que estés. La colocas en tu cacerolita. Le agregas un poco de agua. Tomas tu jeringa. ¿Un filtro? Algunos usan un filtro. Otros no. Si hubiese algo dentro, de todos modos, no pasaría por la jeringa. ¿Estás buscando una vena? Sí. ¿Cómo se siente? Maravilloso, por eso lo hago. Las drogas son lo que haces de ellas. Existen adictos funcionales y adictos no funcionales. Hay personas que toman drogas hasta que se estrellan contra el suelo. Entonces mueren y eso fue todo. Esa es otra estadística. Esa es la plataforma. ¿A dónde vas ahora? Al centro comercial. Voy a robar para conseguir algo de dinero y satisfacer mis necesidades. Así es como funciona. Ya me siento terriblemente porque fue un chute de 4 dólares y 25 centavos. ¿Ya pasó? Solo han pasado unos minutos. Si no voy a la cárcel por intentarlo, es posible que me paguen y consiga más droga. Pero no es divertido. Lo odio. No puedo soportarlo. He pasado más de 10 años de mi vida tras las rejas. ¿Por qué? ¿Por esta adicción que me está matando? Sé lo que hago. Sé que esto es malo para mí. Pero todos tenemos nuestros problemas. Solo estoy tratando de hacerle frente al mío. ¿En qué ha convertido el fentanilo tu vida? Ha hecho que mi vida sea un desastre. He perdido amigos. He perdido a familiares. Ya no tengo nada. Vivo en la calle. Me congelo casi todas las noches y robo para comer y para mi sustento. Odio mi vida. La odio. Me despierto por las mañanas y desearía no haberme despertado. Esto es en lo que te convierte el consumo de opioides. Me siento terrible. Me siento terrible. No le desearía esta vida ni siquiera a la persona que más odio en el mundo. Esto no es vida. Es morir. Te destruyes todos los días y voluntariamente. ¿Y por qué? ¿Porque le temes a la abstinencia o dejar las drogas? No. Es porque cuando haces algo así durante tanto tiempo, no conoces nada más. Todo lo que conozco es la cárcel, el crimen y las malditas drogas. Estoy perdido. Rayos. Tengo un hijo de cinco años. No sabe quién es su padre. Algunos dicen que la gente que consume drogas tiene una opción. Tú no tienes ninguna, ¿verdad? No. Tuve una opción y tomé la decisión equivocada y ahora tengo que lidiar con eso. ¿Tienes esperanzas para el futuro? Algunas veces. No sé qué tan largo será mi futuro. Podría estar muerto en 20 minutos. Maldición. Gracias. Maldición. El caos que se ve en las calles se debe solo en parte a las drogas que consume la gente. Tiene más que ver con lo que tienen que hacer para conseguir dinero, independientemente de si se trata de trabajo sexual o robo de autos. Y eso podríamos remediarlo. La crisis actual se debe al uso de drogas tóxicas. Deberíamos pensar seriamente en suministrar a la gente mejor con opiáceos. En una de las calles más afectadas de Downtown Eastside, un pequeño hospital está tratando de hacer precisamente eso. Vamos a la clínica Crosstown. ¿Qué hacen allí? Les proporcionamos hidromorfona y diacetilmorfina a pacientes con trastornos graves por opioides. ¿Qué es la diacetilmorfina? Heroína farmacéutica. Entremos. Venga. Es un centro médico que proporciona heroína a los adictos. Hay que cerrar la puerta. Los clientes vienen aquí para una evaluación preliminar por parte de las enfermeras. Entran por esta habitación a esta ventana. Dan su nombre y fecha de nacimiento y se les inyecta. ¿Puedes darme una inyección? Gracias. Esta es una dosis. Aquí pueden ver el nombre del cliente y la droga que toma. ¿Qué recibe usted? Heroína, diacetilmorfina. ¿Con qué frecuencia se la dan? Tres veces al día. Esta es mi ración del almuerzo. Y las drogas vuelven a cambiar de dueño. Sin embargo, en lugar de una droga tóxica vendida en un callejón e inyectada en un contenedor de basura, es un fármaco recetado que se administra bajo supervisión médica. Ahora estoy inyectando heroína en mi cuerpo. Ahora está dentro y pica. En todas partes. Da mucha comezón. Me pongo rojo y tengo mucha comezón. Pero mi deseo de heroína está saciado. ¡Wow! ¡Wow! Estuvo bien. Recetar de heroína a las personas para el tratamiento de la adicción es un concepto desafiante. Sin embargo, los resultados son convincentes. Suiza abrió un centro similar en 1994. Desde entonces, el número de muertes por sobredosis, las tasas de VIH y la delincuencia relacionada con las drogas han registrado un fuerte descenso. La teoría dice que si se les ofrece a las personas una vida libre de drogas de la calle, tienen la oportunidad de cambiar gradualmente sus vidas. Cuando la gente viene aquí por primera vez, consume drogas ilegales todos los días. Después de seis meses bajo nuestro cuidado, solo lo hacen unos pocos días al mes. La gente vuelve a ponerse en contacto con sus familias, regresan a la escuela, empiezan a trabajar a tiempo parcial, de forma voluntaria. Consiguen un alojamiento. Pero una cosa es mucho más importante. Mi paciente con más recaídas fue encarcelado más de 200 veces antes de venir aquí. Desde que está en tratamiento aquí, nunca ha vuelto a la cárcel. Ese es un gran logro. ¿En cuántos bancos has robado? ¿En cuántos bancos? En muchos. En más de 60. Cumplí una pena de prisión de 22 años. Dos meses y dos días. El costo de suministrarle aquí heroína a un paciente es de 27 mil dólares al año. Esto es financiado por el gobierno. No es barato, pero un estudio independiente ha calculado que en la disminución de los delitos relacionados con las drogas, los ahorros en policía, atención médica y transporte en ambulancia, se ahorra el doble de dólares de impuestos. Y hay otra cosa que se reduce con este procedimiento. El número de muertes por drogas. Hasta ahora, ninguno de nuestros clientes ha muerto por sobredosis de fentanilo porque han venido aquí. ¿Sigues robando bancos? No. Estoy muy agradecido de poder decir que soy un ladrón de bancos. Jubilado. Ya no tengo que hacerlo. Nuestro tiempo en Vancouver está llegando a su fin. Y el pequeño vecindario de Downtown Eastside desaparece en el espejo retrovisor. La crisis de los opioides en Norteamérica está fuera de control. Y cada siete minutos le cuesta la vida a una persona. Ver esto de cerca ha sido desgarrador. Regresar a casa significa escapar. Pero, ¿por cuánto tiempo? Siempre vemos solo el consumo. Nos concentramos tanto en la droga que hemos perdido de vista el valor de la vida humana. Esto es sencillamente trágico. Al mismo tiempo, estas personas son maravillosas. Tengo esperanzas. Y eso da fuerza. Si pudieras, ¿volverías a consumir esa primera vez? No. Definitivamente no. El día que me clavé la primera aguja en el brazo, me tomó mucho tiempo volver a ser el hombre que ves hoy. Soy una buena persona y estoy contento con lo que soy. Amo a esta mujer. Si gano 300 dólares esta noche, apartaré 50 dólares. Lo he estado haciendo desde hace cuatro años. Un año más. Y saldré de aquí con 150 de los grandes. Y no miraré atrás. Hay que mantenerse fuerte, no perder el valor y seguir adelante. De lo contrario, terminas en las estadísticas. Entonces solo eres una de esas personas destruidas que murieron. De lo contrario, no perdón. 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 Gracias.